Jorge, saca la basura, por favor. Amor, ahorita no puedo, voy a empezar mi clase. Ya sabes que como docente tengo que tener todo listo. La computadora, el programa y todo. Ay, no mames, viejo, no sé para qué te esfuerzas. A esos chamacos no les interesa la clase ni quieren aprender. ¿Sabes qué? Un docente tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y la educación es la educación. ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Qué tal, profesor? Buenos días. ¿Cómo están, bien? Ya saben, yo soy Leonardo DiCaprio y esto es Netflix. No, ¿cómo creen? No, no, ya, en serio. Yo soy su maestro Enrique La Izequilla. Bienvenidos a esta clase de introducción a la filosofía, ¿no? Porque ya saben, digo, no se vayan a ver equivocados de link y entrar en otra clase. Bueno, ya vamos a empezar con la clase. Y bueno, ¿quién de ustedes leyó el texto del mito de la caverna? A ver tú, Martita. Mira, mi micrófono está fallando, pero lo escucho. ¿Cómo, Martita? Mira, arréglalo para la próxima clase, ¿eh? Este, acomoda tu cámara, Martita. Eso, eso, eso. Profesor, ¿no va a revisar la tarea del ensayo de crítica de la razón pura que dejó ayer? Ah, claro que sí, Javier. Gracias por recordarme. Sí, profe. De hecho, nos dio una extensa lista de textos por leer antes de la cuarentena y todavía no los ha evaluado. Yo compré todos los libros de la bibliografía. No es mi culpa que no hayas comprado ninguno de los libros que ya nos habían dicho. Ya sabes que el profe es súper adelantado. Ey, 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 ya, 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 basta. No pueden estar molestando a sus compañeros. Aprendan de ellos. Hay compañeros que sí quieren aprender más, esforzarse. Mimeticense con ellos. Oiga, ¿puedes decirlo otra vez? Como que no he hecho bien, como que ha fallado internet. A ver, Tobar, ¿o soy alguien más tiene más? Tobar, no te escucho bien. Hay mucho eco ahí donde estás. Sí, pero hay mucho eco ahí. El internet es muy malo. Si pudiera hablar mucho más, se lo agradezco mucho. ¿O tú puedes mover a otro lado de tu casa, por favor? Es que está muy malo el internet, si no. ¿Qué, Tobar? ¿El internet de quién? Ah, de vecinos. Yo no me estoy robando la señal. Nada más llegué al baño. No, no, Tobar, no. Espérate, no. No puede estar robando cosas. El internet del vecino también lo robo, ¿eh? Oiga, profe. Mi papá me está a bañar. Yo creo que ahorita me comunico. ¡Papá, ponte valla! Bueno, niños, ya se fue Tobar. ¡Ay, pobre diablo! Sebastián, no te burles de tus compañeros. Ya que estás de participativo, a ver, ¿te leíste el primer capítulo del texto que dejamos? Ay, claro que lo hice, profe. Me tardé bastante, pero quedó. Déjame sacarlo de la mochila. Sebastián. ¡Sebastián! ¡Sebastián! Claramente no está te ha fallado tu internet. Ya te vi respirando. Estás parpadeando. Oiga, no. Es de mi mamá que vayas a... A chila. Perdón. ¡Sebastián! Acaba de pasar tu hermano por atrás, por favor. No. Le... Entiendo, profe. Esto no es un juego. Respeta a tus compañeros. El... Ternet... Traba. ¿Sabes quién, Sebastián? Ya, ya, ya. Déjalo, ya. ¡Oh, no! 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 Control, clic derecho. No, 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 profe. ¡Busque Alt F4! ¡Clic derecho! ¡Oh, no! ¡Muy churoso! ¡Hágale! ¡Hágale! ¿Usted qué bajito, profe? ¿El micrófono así? ¡No, no, no! ¡Profe! ¡Profe! ¡Ey, ey, ey! ¡Acá, F4! ¡En la parte de abajo! ¡Qué tomate, eh! Bye, bye. Al parecer ya se fue el asiático. A ver. ¿En qué estábamos? En la explicación del mito de la caverna de Platón. Si gusta, puedo empezar yo. Muy bien, adelante, Javier. Por favor, te escucho. Bueno, pues vi muchas referencias interesantes de cómo se ha adaptado este mito a nuestros tiempos. Y creo que la mejor me pareció fue esta que... Javier, ya llevas un buen rato frente a ese pinche aparato. Deja de hacerte pendejo y ayúdame a limpiar la casa. ¡Mamá! Eh, estoy en clase. Te está escuchando el profesor. A mí me vale dos hectáreas de madre. Deja ese pinche maestro pendejo ahí. Y ven a ayudarme antes de que llegue tu papá. ¡Ya llegué! Mira nada más cómo vienes, Francisco. ¡Júdame, pinche comida! ¿Qué ejemplo le das a tus hijos así? ¡No voy a ser arrespetable, hija! ¡Lárgate de mi casa en este instante! ¡Tú cállate! ¡Ay, no, viejo! ¡Yo te rogué, papá! Perdón, profesor. Este, disculpe un momento. Ya regreso, ¿eh? Sí, sí, Javier, adelante. Te esperamos. Jefe ya estuvo. Dejen pasar en jefa. ¡A mí no me vas a mandar tú! ¡No, jefe ya estuvo! ¡Cachica, madre! ¿Y usted es un pinche perrito culioso? ¡Estú, hombre! ¡Vienes volando! ¡Pinche, hijo culero que me dio la vida! ¡No es la primera vez! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya se lo hiciste! ¡Ya, güey! Perdón, profesor. Es que mi mamá me pidió que pide una pizza. Sí, está bien. Sí, sí. Sí, está bien. Sí, está bien. Tranquilo. Pero no está lo malo. Hijo, ve por la pizza y no hay ningún problema. Por favor, ¿cuánto antes? Sí, sí, es violenta. No es la primera vez. Perdón, profesor. Tengo que ir. Bueno, este... Bueno, lamentablemente Javier nos tuvo que dejar, pero... Bueno, ya saben, ¿no? Que esté exento y no hay tanto problema porque vaya por su pizza ahorita, ¿eh? Así que, pues, continuemos con la clase, ¿no? Para avanzar. Venga. Sebastián, deja de jugar. A ver, mínimo estás poniendo atención a la clase o qué? Sí, sí, profe. Que Javier pidió una pizza. No, ya, ¿saben qué? ¿saben qué? Ya, ya, o sea, agradezcale a su compañero. Y gracias a él vamos a tener un examen extraordinario ahorita. Que va a ser el 50% de la calificación. Y como usted le hizo el favor a sus compañeros, empezamos contigo. ¿Quién fue Platón? Pues el que inventó los platos, ¿no? ¿Es serio, Sebastián? Llevamos un año estudiando los principios de Platón y nunca pones atención en clase. ¿Sabes qué? Eres un fatuo. Eso lo será usted, pinche profe panzón. Además, yo sí sé prender el proyector, no como usted. ¿Sabes qué, Sebastián? Ya, me tienes harto. Está reprobado. Ay, sí, al menos yo no me resbalé con las pinches flautas que se me cayeron en la cooperativa y todos se rieron de mí. Lárgate de mi clase ahorita. Además, usted tiene a mi papá para que me esté regañando así. Me pasas mis medicinas, por favor. ¡Cállate, papá! ¿En serio? ¿Hartas con eso? ¿Todo el pinche día con eso? Ay, ay, ay. Mote kimashita. Mote... Cámara des, cámara des. Ay, ¿otra vez este tipo? Tako-san, Tako-san. ¿Qué le pasa al nakito ese? Tako-san, oishe, oishe. Ay, pinche morra clasista. Pues es un naco, no tiene respeto por la clase de profe. A ver, ¿por qué no? Mejor te vas a cantar ya, cielito lindo, a tu balcón. Pongas a estudiar algo y tal yo veo como saco a este. O sea, no me culpaba que no te interesen las raíces mexicanas. A ver, dime quién le escribió. Ay, o sea, no se trata de eso. Por eso... Tranquilo, cálmense. ¡Silencio! ¿Saben qué, jóvenes? Ya, perdónenme la expresión. Pero ya estuvo suave. No es posible que se estén burlando cuando uno está haciendo el esfuerzo para poder dar la clase ante ustedes. Está bien que yo no sepa de tecnología. Muchos maestros se están esforzando para que ustedes sigan aprendiendo. Y ustedes nada más se burlan y no aprecian el esfuerzo. Algún día van a estar de este lado de la computadora. Piénsenlo. Se los dejo para reflexionar. Pues bueno, jóvenes, ya. No os voy a decir más. La clase ha terminado por hoy. Nos vemos mañana a la misma hora, eh. Adiós. Bye. Ah, Torapito. Torapito de Snack. Ay, si te gustó el sketch, dale like. Te dejo por aquí, el tras de cámaras. Síguenos en Instagram. Todas nuestras cuentas están aquí en la descripción. Suscríbete. Si eres nuevo, nos vemos.